Es muy respetable las decisiones que toma el cuerpo técnico. En lo personal, a mí siempre me gusta jugar, siempre me entreno para jugar y hay que aceptar como profesionales que somos, ¿no? Las decisiones que toma el cuerpo técnico y respetarlas, aunque por momento algunos consideremos que éstas no sean así o que no seamos de acuerdo, pero hace parte de nuestro profesionalismo. También es de respetar las decisiones del cuerpo técnico y así mismo también respetar cuando te toque no jugar, saber que tenemos compañeros que también se preparan para jugar y esperan esas oportunidades. Yo creo que pasa también por criterio del cuerpo técnico en el momento el ir a escoger quién está para iniciar jugando en base a lo que él considere también al rendimiento que mostramos dentro de la semana y también al estudio que él pueda hacer en cuanto al rival se vaya a enfrentar, pero también es entender que hay una sana competencia, que todos nos preparamos para jugar y respetar y aceptar las decisiones del cuerpo técnico. Nuestro cuerpo técnico y nuestro cuerpo técnico creen en nosotros los jugadores. Hemos sido un complemento que el resultado siempre ha sido el mejor y siempre ha sido satisfactorio para ambas partes. Nosotros creemos en nuestro sistema de juego, creemos en la apuesta que el cuerpo técnico ha implementado en nosotros y que la sabemos desarrollar de tal manera que nos ha llevado siempre a conseguir muy buenos resultados. Las derrotas duelen a ningún jugador y a ningún equipo trabaja para perder o para ser derrotado. Las asimilamos de tal manera que somos autocríticos, reflexionamos en base a lo que nos ha hecho bien y seguimos haciendo mucho más fuerte lo que nos ha dado el resultado y lo que nos ha llevado a ser importante. Seguimos creyendo en cada uno de nosotros, en nuestro grupo y esperamos con nuestro trabajo que los resultados a los cuales nos estamos acostumbrando y que nos han hecho seguir siendo fuertes puedan llegar rápidamente y esperemos que así sea.